Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Galán y esto es Estrellas de Telenovela. Recordemos hoy a Lucía Guilmé. Con el talento en la sangre, Lucía comenzó su trabajo en telenovelas con títulos como Entre Brumas, Marcha Nupcial o Por Amor, durante la década de los 70. La hacienda, los bosques, el dinero, todo es mío. ¿Oíste? Mío. Y si yo quiero, puedo despedirte como administrador. Sus personajes estuvieron caracterizados del fuerte temperamento con el que sufre Macaria de milagro y magia, Consuelo, la mujer violentada por su hombre en La Dueña o la enérgica maestra Victoria, de Amigos por Cien. Yo no se lo pedí, ella vino aquí a ofrecerme su ayuda, pero no me dijo nada de quitarte tu sueldo. ¿Y entonces? ¿De qué hablaron? De nada. Aquella jovencita que bailaba a gogó en la incipiente televisión mexicana se volvió parte entrañable del melodrama gracias a su experiencia escénica como sucedió en participaciones especiales, en telenovelas como El Privilegio de Amar o Aventuras en el Tiempo, hasta encarnar a Brígida en un refugio para el amor. Estos no me valoran, pero ya verán cuando me vaya a trabajar con la señora Gala, me van a llorar. Con orgullo, formó parte de una de las dinastías con más prestigio, encabezada por su madre, Ofelia Gilmaine, mientras construyó una sólida trayectoria en las telenovelas. Entregada, Lucía Gilmaine. Y si tú como yo amas el melodrama, nos vemos en nuestro próximo Estrellas de Telenovela.